¿Qué es la enfermedad de COVID-19? La transmisión domiciliaria en el periodo presintomático o sintomático temprano de COVID-19 es un impulsor del crecimiento epidémico y cualquier medida dirigida a reducir esto puede aplanar la curva. Por eso se hace referencia de la efectividad del uso de mascarillas de precaución, el distanciamiento social y la desinfección regular en el hogar y puede informar las pautas para la prevención de la transmisión en el hogar. ¿Qué debemos hacer en casa cuando compartimos el mismo techo con un familiar que da positivo en el diagnóstico de coronavirus? Para proteger a otros en el hogar, una persona que está enferma debe ser lo siguiente Permanecer en casa excepto para situaciones esenciales como tu visita al médico En la medida de lo posible, mantenerse alejado de otras personas y mascotas que haya en su casa Acondicionar una recámara y un baño exclusivo para la persona contagiada durante el aislamiento Usar cubrebocas mientras persitan los síntomas como tos y estornudos Hacer de la higiene de manos una rutina dentro de tu casa y tu entorno Lavarse con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos O usar un gel antiséptico que contenga alcohol No compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas y ropas de cama con otras personas en casa Después de usarlos, lávelos con el lavavajillas o agua jabonosa muy caliente Asegúrese de que los espacios compartidos de su casa tengan una buena ventilación Puede abrir una ventana o encender un filtro de aire o el aire acondicionado No permitir el ingreso de visitas a su casa, esto incluye niños y adultos ¿Cuándo descontinuar el aislamiento? Podrás suspender tu aislamiento cuando sucedan estas tres cosas juntas Primero, se cumplió tres días sin fiebre y sin uso de medicamentos para esta Segundo, los síntomas como la tos están en franca mejoría Y tres, transcurrieron 10 días desde el inicio de los síntomas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!